Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Fabián Israel García Hernández y bueno, pues estamos el día de hoy en una cápsula muy especial. Estamos por supuesto aquí en la parroquia de San Juan Bautista de la Asalle. Estamos próximos a conmemorar lo que es el día de la Sagrada Familia y el día de hoy queremos presentarles, que conozcan a una familia de servidores que están por aquí prácticamente desde hace algunos años con el padre Marcos Cortés, realizando una labor bien interesante. Regálenme por favor su nombre. Bienvenidos. Irma Torres González para servirle. Francisco Martínez Gutiérrez. Y bueno, en vísperas de esta conmemoración del día de la Sagrada Familia, pues nos damos cuenta son esposos y a la vez son servidores en esta parroquia. Platíquenme un poquito qué desarrolla cada uno de ustedes. Nosotros estamos en el equipo parroquial queridmático como matrimonio y por separado yo soy catequista y soy encargada de las pequeñas comunidades y mi esposo. Yo estoy en la Escuela de la Cruz y como pareja estamos en el equipo de queridma, ahí donde hablamos de la palabra de Dios. Perfecto. ¿Qué tiempo llevan ya aquí sirviendo en esta parroquia? Aquí tenemos alrededor de 20 años. Sí, ya tenemos como 20 años en esta parroquia. Prácticamente vieron nacer y han visto crecer a sus hijos en esta parroquia como familia. ¿También sus hijos son allegados a la misma? Sí, nosotros tenemos ya 38 años de casados, entonces la verdad tenemos la mitad de los años de casados aquí. Anteriormente antes de estar en la parroquia, antes de caminar hacia Dios, pues nuestra vida no era tan fácil. No teníamos conocimiento de Dios, no nos acercábamos y tuvimos siete hijos, seis de los cuales nacieron antes de que nosotros estuviéramos en la parroquia y pues la verdad la vida sin Dios es muy complicada y nuestros hijos que son estos seis antes de la parroquia no están tan acercados a Dios. Por lo mismo de que no los acercamos, no les enseñamos y ellos no están acostumbrados. Después ya estando dentro de la parroquia, ya estando en el servicio, tuvimos a un hijo. Ahorita él va a cumplir 15 años, entonces él ya nació aquí en la parroquia, tuvo una historia diferente desde su nacimiento, pues él ha escuchado hablar de Dios, él ha estado constantemente en misa, ha estado constantemente en las actividades, entonces él ya tiene pues una vida diferente a los otros seis. Él tiene mucho conocimiento de Dios y también es servidor. Él también pertenece al equipo de Queritma, perdón, es monaguillo y está en la pastoral juvenil también. Wow, entonces prácticamente todos dedicados aquí al servicio. Platíquenme esta diferencia que ustedes perciben, pues de como ustedes lo mencionan, no estaban acercados a esta vida crística, a esta vida de servicio. ¿Cómo han visto esa diferencia? Aparte, bueno, lo ven en su hijo, su hijo que está más allegado, los otros seis que ustedes mencionan, pues no son tan allegados, sin embargo, ¿en qué otros aspectos de su vida ustedes perciben la diferencia? La verdad es que es mucha la diferencia en nuestro matrimonio. La vida siempre siempre es más común. En el matrimonio, pues tuvimos muchas... conocer a Dios. Todavía la seguimos teniendo, pero ahora tenemos la luz de Cristo y tenemos el conocimiento de Dios y de la misma manera, pues arreglamos mejor nuestras diferencias. No es lo mismo, siempre va a ser mejor estando cerca de Dios. Lo decía el Maestro Jesús, tribulaciones, pues siempre va a haber. Problemitas contemporáneos, siempre los va a haber. Sin embargo, supongo que la manera de afrontarlos como familia, pues ya es diferente. Así es. Lo que pasa es que ya estando Cristo en nuestro corazón, ya no es ese enojo, ya no hay ese rencor. Sí cambia nuestra vida, ya no hay pleitos, dice, ya lo ve uno todo paciencia, esa paz, esa tranquilidad que está al servicio de Dios. Y sobre todo cuando nuestro Maestro Cristo nos guía, las cosas ya son diferentes. Ya no, pues ya no te enojas tanto y sí sirve estar en el Señor porque va cambiando tu modo de pensar, tu modo de ser. Ya ves las cosas diferentes, con esa paciencia y esa paz, que solamente estar cerca de Dios no lo pueda. Realmente, como en cualquier disciplina, si tú vas a hacer zapatos, si tú vas a hacer albañilería, hay que dejarse guiar. ¿Cómo se han dejado guiar como familia? Por el Maestro Jesús. Pues hemos estado muy cerca, hemos tratado de dejarnos conducir por él, analizando ahora sí que su palabra es donde nosotros nos damos cuenta de que el camino que debemos de seguir y sobre todo el ejemplo de la familia sagrada, la sagrada familia de Nazaret, pues ha sido para nosotros un muy buen ejemplo, porque ahora ya sabemos lo que debemos de hacer. Solamente contemplar y meditar sobre la vida de la sagrada familia, pues ya tenemos nosotros la directriz que debemos de seguir como familia. ¿Cómo lo percibe? Como padre, como esposo. Al igual que José, paciencia, estar al pendiente de tus hijos. Cualquier problema que tengan, pues tratar de ayudarlos, apoyarlos a que sean mejores hijos, mejores personas. Y al igual que José, se preocupó mucho por Jesús, al guiarlo, al cuidarlo. Cuando se perdió en el templo, fue a buscarlo, y hacían a nuestros hijos también. Cuando se pierden, porque la modernidad sí está, cuando se pierden un vicio, tratarlos de apoyarlos y estar al pendiente de ellos. Y ayudarlos a levantarse, porque ahorita la problemática es lo que se está viviendo, tanta drogadicción. Pero como padres, debemos la obligación de levantarlos, ayudarlos a que salgan adelante de cualquier vicio. Hay muchas ocasiones en que yo he escuchado, pues es que no hay un manual para ser padre, pues es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Yo creo que hay un manual prácticamente para cualquier actividad benévola de amor, la Sagrada Biblia. Así es. Basta echarle un vistazo a la palabra de Dios y meditar sobre todo su palabra para saber qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Totalmente, ¿verdad? Y bueno, parte del servicio es también estar aquí al pendiente de lo que la palabra de Dios puede hacer por nuestra vida. Así es. Nada mejor que estar a la escucha de la palabra, porque al final de cuentas, pues, Dios es el que nos va a conducir a Puerto Seguro. Sí, definitivamente. Bueno, próximos a conmemorar lo que es el Día de la Sagrada Familia, ¿tienen alguna manera especial de conmemorarlo en casita? La cenita de Año Nuevo y demás, ¿cómo lo conmemoran? Platíquenme. Sí, la verdad, nosotros venimos siempre cada año a dar gracias, bueno, más bien siempre estamos aquí, pero ese día, pues, principalmente venimos a agradecer a Dios por el año que termina y a ponernos en sus manos por el año que comienza, para que nosotros podamos seguir caminando juntos hacia ahí. Dice que precisamente eso iba a mencionar. Yo creo que pasan más tiempo aquí en la parroquia en su propia casa. Lo que pasa es que sí cambia nuestro modo de pensar con nuestros hijos y ellos ven que estamos contentos, estamos felices y que nos la llevamos bien y se les antoja, o sea, se les antoja. Tenemos también una hija que fue monaguilla, duró mucho tiempo y vive bien, vive bien con sus hijos, es cariñosa con sus hijos, porque ya sigue el ejemplo de de la Sagrada Familia, donde ella cuida a sus hijos, está al pendiente y sí es buena madre, porque tuvo sus principios y tuvo el conocimiento de conocer a Dios y sigue un buen ejemplo. Sí, hay muchos estigmas que dicen, híjole, es que yo de chiquito fui maltratado, estuvo ausente papá, tomaba y demás, yo tengo que seguir la cadenita, pero eso es una mentira, ignoro por supuesto totalmente cómo fue su niñez, pero vaya, ¿hay manera de quebrantar este tipo de cadenas? Claro que sí, siempre con la ayuda de Dios podemos romper esas cadenas de descendencia que todos traemos arrastrando, porque ciertamente no es que sea obligatorio seguir el patrón de conducta, pero es lo más fácil, porque ya lo trae uno como muy interno, como muy desde adentro sale ya esa actitud negativa o positiva, en este caso pues romper esos patrones solamente tomándose de la mano de Dios es como lo podemos lograr. No, la verdad que el conocimiento que yo tuve de Dios fue más bien de parte de mi abuelita, ella era la que me hablaba de Dios, era la que me ayudaba a rezar y las pocas veces que yo fui a misa o fui con mi abuelita. Y por parte de mi familia, mi mamá, mi mamá rezaba el rosario diario, diario, diario y sí, de ahí empieza uno, inclusive hasta antes de morir se levantó y nos reunió a todos sus hijos, vamos a rezar el rosario y fue su última, pues sí, su último rosario que rezó y de ahí falleció, pero hasta la fecha mis hermanas siguen esa tradición de seguir rezando el rosario y es una cosa que nos inculcó, bueno, mi madre y sigue, sigue uno adelante. Perfecto, son de aquí mismo de la parroquia, ¿aquí vivieron su niñez? Sí, prácticamente en una colonia muy vecina, ahí fue donde yo nací y pues todo el transcurso de mi vida ha estado muy cercana a esta colonia. Yo en San Juan Bosco, aquí arribita, bueno, antes los treinta y tantos años de casados, nos casamos en San Juan Bosco y estaba cerquita y de aquí, pues salió aquí y se construyó la parroquia y aquí empezamos nosotros a seguir, a seguir aprendiendo y seguir el camino de Dios. Bueno, ya casi para cerrar, ¿por qué no invitan a las personas que nos están viendo en estas cápsulas próximas a la conmemoración del Día de la Sagrada Familia? ¿Por qué no nos invitan a los que estamos por ahí siguiendo esta plataforma a acercarnos a una iglesia? Claro que sí, les hacemos una atenta invitación para que se den la oportunidad de acercarse al que es el camino, la verdad y la vida, ya que sin Él, la verdad, estamos perdidos. Necesitamos a Jesús para poder hacer de una vida, una buena vida. La Sagrada Familia, sin duda alguna, pues es nuestro modelo a seguir como familias tan necesitadas en estos tiempos de una directriz, de una luz para salir de la oscuridad en la que vivimos. Nos animamos de verdad a que se den la oportunidad para mejorar su calidad de vida. Y solamente Dios nos puede solucionar cualquier problema que tengamos. Si nos acercamos a Dios, Él nos va a ayudar a cualquier problema que tengamos. Solamente con la ayuda de Él, la Sagrada Familia, podemos lograr vivir una vida bien y en paz y tranquilidad. Solamente en el camino del Señor podemos vivir bien y si va a haber problemas, claro que si va a haber problemas, pero con la ayuda de ellos podemos salir adelante cualquier problema. Y es que ahorita la mayoría ya no se quiere casar, pero si recibe ese sacramento de matrimonio a los niños ya tampoco nos quieren bautizar. Si los bautizan serán unos buenos niños y un buen ejemplo a seguir. Sí, vale bastante la pena tener un acercamiento. No necesariamente esta parroquia, hay muchas parroquias aquí en León, Guanajuato. Dios siempre tiene una respuesta. Lo leí por ahí en alguna ocasión. En ocasiones la respuesta es no. Pero finalmente va a estar ahí Él para consolarnos. Si la respuesta es no, que lo entendamos y lo sepamos gestionar. Y bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle. Ellos son un par de esposos, una familia que de manera total está aquí al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.